Si usted era de los que se iban a ver afectados, ¿por qué iban a sacar las maruchan del mercado? Pues estas son las sopas que Profeco siempre reprobó y la maruchan ya pasó. La Profeco puso bajo su lupa 33 sopas instantáneas de diferentes presentaciones, de donde al menos 12 no pasaron la prueba. Le invitamos a conocer, amigo del auditorio, cuáles son esas sopas que de plano les dijeron para atrás los fílderes. Las sopas instantáneas se han convertido en un gran aliado para matar el hambre, de quienes andan corriendo como para prepararse algo o ni siquiera cuentan con tiempo para comer. Pero, ¿qué están realmente consumiendo? Es la gran pregunta que hacía la Profeco. Ante ello, analizó 33 marcas y varias salieron reprobadas y les sorprenderá lo que descubrió sobre la maruchan. La Profeco evaluó las sopas en vaso o tazón, así como esas mismas, pero con ingredientes adicionales, las sopas de fideos instantáneas y las de tipo rameno fideos orientales, en las cuales verificó la información en la etiqueta, en los sellos de advertencia, el contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, energéticos y sodio. Tal, tras el análisis, 12 simple y sencillamente no aprobaron. ¿Pero qué dijo la Profeco de la Maruchén? Que esa es la que definitivamente más llama la atención, amigo del auditorio. La Profeco alertó sobre esta sopa, ya que al prepararla en horno de microondas, pueden llevar un riesgo para la salud porque el vaso está hecho de unicel, lo que libera dioxinas que se combinan con alimentos de calentarse a través del estado de este método. En el análisis realizado, además, se detectó que se indica que contienen vegetales, pero solo 4 gramos por cada 100 gramos, tiene 11.52 gramos de carbohidratos, 1.71 de proteína, 3.50 de grasa y 84 kilocalorías de contenido energético por cada 100 gramos. En tanto, la Maruchán Bold contiene 5 gramos de vegetales por cada 10 gramos, por cada 100 gramos, perdón. Mientras que si pensaba que al consumir la presentación de Maruchán Ramen, estaba consumiendo vegetales, ya que la etiqueta se indica que los contiene, la cantidad es mínima, ya que en realidad tiene lo equivalente a 0.0085 gramos en un envase. Las Crupt Noddles, la sopa en vaso tiene el mismo riesgo que la Maruchán, ya que está hecho de unicel, lo cual representa un riesgo si en vez de hervir el agua, se calienta la sopa en el horno. Al final de cuentas, amigos del auditorio, lo que dice la Profeco, es que muchísimo cuidado con este tipo de sopas. Mejor déjese de cosas y compre las de codito, las de fideo, las de letritas, y hágalas ahí en casita, en caso de que quiera comer usted alguna sopita. No son nada nutritivas este tipo de sopas. Y muchos comentarios, le insisto que usted nos estaba haciendo llegar durante el fin de semana, apuntaban en ese sentido. Que no son nada saludables y qué bueno que las iban a sacar del mercado. Pero ayer la Profeco ya da su declaración al respecto y dice que la Maruchán es a la de vasito, esa sí va a continuar en el mercado. Si usted se quedó con 20, 30 cajas en casa, pues se las va a poder despachar todas sin ninguna bronca. Siete de la mañana, Yaco.